Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en este momento en su revista Telequince. Vamos a hablar hoy de algo, de un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la República Dominicana y es con la ingeniera Juana Barceló. Juana Barceló es la presidenta de la Barrigol en República Dominicana, la empresa situada en Cotuí, provincia Sánchez-Saramire. Muy buenos días, Juana. Muy buenos días, Geralina y Ana Messi. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Buen día, Juana. Bienvenida. Muchas gracias. Y qué bueno encontrarnos nueva vez cuando el tema de la minería, sobre todo Barrigol, en la República Dominicana siempre sigue siendo tendencia y sigue siendo importante de acuerdo a los cambios que se van presentando. En este momento, lo que más inquieta o lo que más quisiéramos conocer es el proyecto de la presa de cola, que en los últimos tiempos hemos encontrado invitaciones, posiciones públicas de muchas personas que manifiesta estar en contra de esta presa. Quizás sin conocer cuáles serían los beneficios, por qué llevarla hasta allá, si están ubicados en todo lo que tiene que ver con el territorio de la provincia de Sánchez-Saramire. Sí. Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque definitivamente pienso que hay personas que tienen mucha confusión y se han dicho muchas cosas en redes sociales y en medios que realmente no se corresponden con la realidad. Esto es una excelente oportunidad para nosotros aclarar muchas informaciones. Lo primero es que en Pueblo Viejo, ¿qué nos está sucediendo? Nosotros estamos teniendo una reducción de lo que es la concentración del oro. Te pongo un ejemplo, en un año anteriormente, por ejemplo, nosotros teníamos producción, llegamos a tener producción de 1.160.000 onzas, 1.100.000 onzas, ya la producción ha ido bajando. Si, por ejemplo, vemos las guías de lo que nosotros publicamos para este año, pues hay una reducción. Nosotros estamos hablando entre 770.000 y 850.000 onzas, lo que significa que hay una reducción. ¿Por qué viene eso? Por la reducción en la concentración del oro. Anteriormente teníamos una ley mayor que si nosotros procesábamos la misma cantidad de mineral, nos daba un resultado mayor. Pero ahora esa concentración ha bajado y entonces el resultado es menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, hemos estado evaluando un proyecto para nosotros ampliar, que es lo que hemos llamado un proyecto de expansión, ampliar la capacidad de la planta de procesos nuestra. Porque obviamente, si tenemos una reducción en la concentración, tenemos que procesar más mineral para mantener una producción por encima de las 800.000 onzas. Porque a partir del año que viene, si no hacíamos nada, la producción baja prácticamente a la mitad y tenemos que cerrar la parte de minería. Es decir, simplemente nos quedaríamos procesando el mineral que tenemos en las pilas de acopio. Entonces, obviamente... Perdón, que también irá bajando en la medida en que pasa el tiempo. No, claro. Si te sucederá eso, la producción sería básicamente de la mitad a partir del año que viene. Entonces, el resultado sería mínimo desde el punto de vista del procesamiento y desde el punto de vista de los beneficios y el valor que agrega Pueblo Viejo a los dominicanos y las dominicanas en el país. Entonces... No, perdón, Juana. Quizás no nos dimos cuenta, o la opinión pública no se dio cuenta, de esa reducción el año pasado, por ejemplo, porque estábamos en medio de la pandemia, pero también porque el precio del oro subió 130%. Sí, sí, sí. ¿Compensó? Sí, sí, sí. Y eso tiene también un beneficio que en la medida que incrementa el precio del oro, el acuerdo que nosotros tenemos con el Estado Dominicano, incrementa significativamente la participación que se recibe. Y de hecho, eso podemos ver en términos de los impuestos que nosotros pagamos. Pero viendo el sí que hemos pagado en los últimos años, por ejemplo, el año pasado, que fue un año donde nosotros pagamos 479 millones de dólares. Y este año... ¿Adelantados? No, eso fue de los impuestos en total que nosotros pagamos al Estado. Pero hubo una parte en que Barrio adelantó por la crisis parte de sus responsabilidades con impuestos. Pero como quiera, cuando tú comparas, a pesar de haber tenido una producción menor el año pasado, por el incremento del precio del oro, nosotros pagamos muchísimo más, independientemente de los avances. Y si vemos este año, por ejemplo, si nosotros calculamos a julio, que fue la última, por ejemplo, la última información que nosotros rendimos al mercado. Tú sabes que como subsidiaria de empresas públicas, cada tres meses, cada trimestre, nosotros tenemos que dar información al mercado. Y básicamente, si vemos los números, estamos hablando de 479 millones de dólares a julio de este año. Entonces, a pesar de que la producción nuestra es menor. Pero volviendo a la presa de cola, entonces, nosotros, la presa de cola que tenemos actual, que es la presa del Yagal, pues tiene una vida finita, limitada. Entonces, nosotros necesitamos una presa de cola adicional para poder extender la vida de la mina por un periodo, nosotros lo que hemos estado evaluando hasta ahora, estamos hablando del 2043, nos permitiría extender significativamente. ¿20 años pico? Sí, más o menos, si empezamos a contar desde ahora. Y entonces, eso también nos ayudaría a poder mantener una producción por encima de las 800 mil onzas y seguir generando los beneficios que hemos estado generando en términos de las exportaciones, las divisas que nosotros generamos, las compras locales. Si tomamos, por ejemplo, solamente lo que nosotros consideramos como local, Cotuí, por ejemplo, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, por la cercanía que tiene, pues, Maimón y Piedra Blanca con nosotros, nosotros compramos al año mil millones de pesos. Entonces, tú puedes... En nuestra comunidad. Sí, en esa zona, lo que nosotros hemos denominado como nuestro entorno local. Entonces, es mucho lo beneficio y tú has visto, tú has sido testigo del crecimiento que ha tenido Cotuí. Yo tuve recientemente... Yo soy un poquito más exigente, pero tengo que admitir que Cotuí es una cosa sin la producción de barri, porque lo viví desde niña, cuando estaba la Rosario, cuando cerró la Rosario, cuando vinieron las otras firmas, hasta que llega a barri y el movimiento del pueblo a nivel de economía es otro. Sí, definitivamente. Entonces, nosotros... Perdón, perdón, Ana, porque ahí hay que decir también que a veces se quiere indicar que Barri es la culpable de que no haya en Cotuí mayor desarrollo, pero tengo entendido que hay un convenio, un acuerdo en que Barri entrega una cantidad de dinero y no es Barri que lo administra para beneficiar el desarrollo de Cotuí, lo administran las autoridades locales. Hay un fondo, pero... ¿Es así? Sí. Eso es correcto. Pero eso se llega vía un fondo, que lamentablemente, ¿dónde está el error y quizá dónde deberíamos empoderarnos los Sánchez-Ramirenses? No me voy a referir solamente a los Cotuizanos, en que esto va a la cuenta única del gobierno, no va... Y después de ahí es que se disponen esos fondos. ¿Todavía sigue siendo así? Sí, eso llega al Estado y el Estado lo ha entregado. Ahora nosotros hemos estado en conversaciones con el Estado, sobre todo con el presidente Abinader, y él ha dicho que va a cumplir con el 5% que establece. ¿La propia exigencia que ustedes están recibiendo de los municipios? Bueno, nosotros es algo que siempre entendemos que es lo correcto, es lo que establece el acuerdo que firmamos, es lo que establece la ley, independientemente de lo que diga nuestro acuerdo, la ley de medio ambiente. Te acabas de dar una noticia importante. Queriéndolo o sin querer, no sé. Pero tú dices que hablaron con el presidente Abinader y que él se ha comprometido a que los fondos que se entregan para el desarrollo de Cotuí se van a entregar, digo, sin dilación y en la cantidad que deben entregar. Sí, yo no lo comenté en la parte de dilación, pero sí. Debe que hacer ese aclaramiento. Eso lo puse yo. Pero sí es algo que nosotros hemos conversado y que hemos estado pidiendo que se dé cumplimiento a esa parte. Y la respuesta que hemos tenido de su persona ha sido positiva. Juana, pero hay un detalle que es el que la gente se pregunta. Bueno, el hecho de que ustedes hayan hecho una proyección hasta el 2043 indica que ustedes están seguros de la factibilidad del proyecto, de la cantidad de oro que hay ahí, de todos esos detalles. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuál es la situación en este momento con el gobierno, con las autoridades, con el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué están esperando para proceder con esa segunda etapa? Sí. Mira, nosotros todavía ahora mismo seguimos haciendo evaluaciones. No hemos terminado, lo que digamos, un estudio para decir, bueno, mira, aquí se puede construir una presa de cola. Ahora sí hemos estado evaluando todo el entorno, viendo cuáles son las opciones. Tenemos años trabajando para ver cuáles son las opciones que desde el punto de vista ambiental, social, técnico, es factible y que tenga el menor impacto, pero que también nos permita a nosotros poder construir una presa desde el punto de vista económico. Porque tiene que ser económico para nosotros porque de lo contrario tú no harías una inversión. Esto definitivamente que es un negocio, es una sociedad entre el Estado Dominicano y los inversionistas de Barrick. Entonces, tiene que ser realmente factible. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo? Nosotros no hemos terminado los estudios. Por ejemplo, yo escucho personas que dicen, Barrick va a construir una presa en Cuance. Eso no es correcto. Va a construir una presa en, digamos, por ejemplo, en Siete Picos. Nosotros, bajo ningún concepto, hemos considerado Siete Picos en ningún momento. Todo lo que hemos hecho es evaluar al lado nuestro, porque es importante tener una cercanía con la operación actual. Pero Siete Picos está casi en una cuenca alta. Está lejísimo. Al revés. Nosotros lo que hemos dicho es, nosotros podemos ser parte de la conservación de Siete Picos y podemos ayudar. Pero en ningún momento. Está lejísimo de la zona que nosotros hemos visto. Y lo que hemos visto actualmente, el yagal está de este lado de la montaña y del otro lado de la montaña. Sí hay posibilidad de poder construir una presa de cola. ¿Qué queda del otro lado? Pero hay que evaluar. Hay que hacer estudios ambientales. Hay que hacer estudios geotécnicos. Hay que ver cuál es la calidad del suelo. Hay que ver, por ejemplo, la parte cultural, qué puede ver ahí, la biodiversidad, qué hay, qué habría que trabajar. ¿Qué queda del otro lado? Si el yagal queda aquí en Atillo, ¿verdad? En la zona de Atillo, más o menos. No, el yagal queda en la parte sur, frontera casi ya en el lindero con Monteplata. Ah, exactamente. Ahí quería llegar. Porque el mayor comentario que hemos visto de medios de comunicación y el grito de aquellos que aman y quieren conservar el medio ambiente viene justamente de Monteplata. Y yo me preguntaba yo misma, estamos como un poquito distante. Es verdad que si nos vamos por Cebicos, si cruzamos una carretera que hay improvisada entre Maimón y Cebicos y esa zona o Don Juan por ahí, se llega. Pero para mí me resultaba incluso hasta distante de por qué se hablaba de Monteplata. Es que del otro lado, justamente ya pertenece a Monteplata. Sí, del otro lado, sí. Y eso es una opción que nosotros estamos considerando, pero no es que hay una decisión, no hemos hecho estudios. Entonces, no se puede hablar de que se va a construir una presa si realmente no hemos hecho estudios, ni siquiera se ha definido una área en específico. Tenemos una idea, pero hasta que tú no llegues y hagas una evaluación, tú no puedes saber si real y efectivamente se puede. Y no es la única opción que nosotros estamos evaluando. Sin embargo, hay personas que dicen, no, que es en el Osama. Para nada, en ningún momento nosotros tocaríamos el Osama. De esa opción, por ejemplo, resultar viable o de que desde el punto de vista ambiental y social se pueda realizar. Para nada, no habría, no estaría sobre el Osama. Para nada, para nada. Todo lo contrario, nosotros de poder ser esa una opción, lo que nosotros nos comprometeríamos a ser parte de la solución de los problemas que tiene el Osama. Y según los estudios de ustedes, la proyección al 2043, ¿cuántas onzas de oro o toneladas, no sé, significaría eso para República Dominicana? Estamos hablando de un promedio por encima de las 800 mil onzas. 800 mil onzas. Al año, es lo que estamos hablando. Porque eso varía, sí, más o menos. Y eso es lo que nosotros dijimos. ¿Y qué significa actualmente lo que ustedes aportan para el PIB en cuestión de minería? Mira, eso de manera directa ha sido alrededor de un 1%. Cuando tú ves lo que es el impacto total, estamos hablando que podría ser, que sería más o menos alrededor de un 3% de lo que es el impacto directo o indirecto en lo que respecta al PIB. Ahora, volviendo a tu pregunta, que no te la llegué a responder, que es lo que está haciendo el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, pues, ha recibido información de personas, mira, que esta opción que Barriga está evaluando, realmente tienen preocupaciones. Y es normal que la gente tenga preocupación, nosotros también. Y nosotros, para nosotros, el agua es fundamental. Y tenemos un compromiso con proteger el agua. En que no se afecte la calidad del agua, en que el flujo del agua tampoco se afecte. Es decir, que los usos que se le da a la zona donde nosotros pudiéramos estar, no se afecten. Entonces, el Estado Dominicano, pues, ha dicho, mira, nosotros vamos a contratar un consultor independiente que haga una evaluación de las alternativas que ustedes están considerando y que realmente vea cuál es la mejor alternativa. Nosotros, obviamente, no tenemos ningún problema con eso porque, de hecho, en base a los estándares que Barriga sigue, nosotros tenemos que tener un informe independiente respecto a las alternativas que nosotros hemos evaluado. Y ahora mismo hay una empresa internacional de mucho reconocimiento que está realizando un informe de evaluación independiente. Entonces, ellos dicen de las distintas opciones, inclusive yo veo en tecnología y una serie de aspectos importantes en base a las buenas prácticas internacionales. Ustedes no le han entregado el estudio de impacto ambiental todavía al Estado. Ni siquiera hemos solicitado unos términos de referencia, que es la base para tú poder, hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Y dónde comenzó el alboroto? Pero entonces hay un, pero, tras batidores, decíamos, hay un retraso en el plan de ampliación. Sí, hay un retraso. Y si hay un retraso, ¿cómo susanar esa situación? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros estamos trabajando para poder iniciar un proceso de estudio de impacto ambiental. Pero es importante que el Estado haga su evaluación ahora, porque al final esto es una sociedad. El Estado tiene que decir, bueno, si yo estoy conforme, o no, no estoy conforme, o yo prefiero que sea esta alternativa o la otra. Y entonces, obviamente, entrar en un proceso de discusión y ahí ya nosotros podemos someter un estudio de impacto ambiental. Pero ahora mismo no hay términos de referencia, ni siquiera. Entonces, ¿qué es lo primero cuando tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental? Tú tienes que someter y solicitar al Ministerio del Medio Ambiente unos términos de referencia. Todavía nosotros no estamos ahí. Pero la realidad es que tenemos tiempo de poder llegar y construir la facilidad en el momento que nosotros lo necesitamos. Pero sí es importante poder apresurar estos análisis y estos estudios que está haciendo, o que el Estado Dominicano ha lanzado una licitación. Perdón, ahí el peligro sería que las autoridades o el gobierno de turno pueda dejarse influir o estar influido por las protestas de grupos organizados, medioambientalistas, en fin, políticos incluso que los hay, que parece que tienen el esquema o no tienen las informaciones correctas porque plantean cosas que usted está señalando ahora que no son correctas, o entienden que la actual empresa Barry Gold explota el oro de la manera que lo hizo Pueblo Viejo originalmente, porque veo en las redes que los ríos se están dañando, en fin, pero a veces se dice que son fotos anteriores, porque ustedes hablan ahora de una explotación más amigable con el medioambiente. Sí, y de hecho te comento que antes de Pueblo Viejo, antes de Barry Pueblo Viejo, realmente se hicieron estudios que fueron auspiciados por la Unión Europea, que son los estudios de Sismín. Cuando tú ves las condiciones de lo que reporta ese estudio de Sismín y las condiciones actuales en la zona, sobre todo en los ríos, es muy distinta. Es decir, estamos hablando de un río que, recuerdo que el presidente Hipólito Mejía en el momento de la licitación lo bautizó el río Coca-Cola, ahora mismo, y lo bautizó el río Coca-Cola por el color que tenía y las condiciones que tenía, y ahora mismo tú vas a la zona y tú ves, yo estuve de hecho hace una semana y media, la diferencia, la biodiversidad, lo verde que está, es decir, el impacto que nosotros hemos hecho ha sido sumamente positivo y eso inclusive ha beneficiado a los pescadores de Atillo. Anteriormente no habían esos proyectos de piscicultura que hay hoy en Atillo. Tú vas a Atillo y tú puedes ver la cantidad de jaulas de peces que hay y ha sido increíble y eso es parte de la transformación que nosotros hemos logrado y ese es el único punto de descarga nuestra. Pero tú tomas, por ejemplo, el Maguaca, donde nosotros no tenemos ninguna descarga, ninguna descarga, y realmente el cambio también con todos los controles que establecimos a las facilidades antiguas de Rosario, los controles, por ejemplo, de sedimento alrededor de toda la operación y es otra cosa. Juana, ¿qué significaría para ustedes, Lavarri, la inversión que tendrían que hacer ustedes para poder ejecutar ese plan de ampliación? Sí, mira, lo que nosotros hemos estado hasta ahora, los análisis y la información que hemos dado al mercado, es que es una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares. Eso incluye... El plan de ampliación implica una inversión de 1.300 millones de dólares. Correcto, por parte de la empresa, sí, por parte de la empresa. Eso es la planta, obviamente la expansión de la capacidad de la planta que nosotros estamos trabajando y también... Y la presa. La parte inicial de la presa, porque la presa se continúa construyendo a través del tiempo, es decir, tú no construyes una presa 100%, No, por cierto, sino tú siempre tienes que tener, vamos a decir que es cierta holgura, Espacio, sí. Pero sigues construyendo día a día. Por eso cuando ustedes van a la mina de nosotros siempre van a ver que hay un proceso de construcción, a menos que ya el Yagal, por ejemplo, llegue a su etapa final. ¿Cuál va a ser el impacto económico de la comunidad a donde se pueda realizar esta presa de cola? Mira, nosotros nos comprometemos a muchas cosas con la comunidad, Nos comprometemos, yo te digo, lo primero es la parte de trabajar con ellos proyectos productivos. Nosotros hemos visto una gran oportunidad de trabajar con un proyecto de cacao, de que las personas mejoren su calidad de vida a través de este proyecto si ellos quieren, porque siempre nosotros tenemos, seguimos estándares internacionales, tenemos que hacer consultas, pero hemos visto una gran oportunidad que puede incrementar la calidad del cacao, por ejemplo, que se produce en ciertas zonas y que eso va a incrementar su calidad de vida. Tenemos proyectos, por ejemplo, para trabajar con salud. Hemos visto en las distintas zonas que hemos evaluado que la parte de salud es sumamente importante, pero nosotros siempre trabajamos con lo que es el empleo, que eso va a generar un impacto económico en los comunitarios. Nosotros priorizamos donde tenemos presencia. Si nosotros tenemos presencia, por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Sánchez Ramírez, nosotros priorizamos las comunidades cercanas a nuestra operación y el empleo nos enfocamos mucho, trabajamos en la parte de educación también de esas personas en la zona para que pueda incrementar su nivel de vida, pero también la parte de compras locales, porque el impacto, si nosotros decimos, bueno, si yo tengo presencia aquí, yo necesito una empresa de transporte, pues yo voy a contratar la empresa de la zona de donde yo estoy y dándole prioridad. Entonces, la realidad es que el impacto, y si tú ves, por ejemplo, tomando exclusivamente la provincia Sánchez Ramírez y no Cotuí, porque tú sabes que Sánchez Ramírez tiene distintos municipios que quedan inclusive bastante alejados de nuestra operación. Este es el caso de Fantino y este es el caso de Cevico, que no están tan cerca como nosotros. Exactamente. Y cuando tú tomas el impacto que ha tenido Barrick, Pueblo Viejo, y vemos el índice, por ejemplo, de los informes que emite el PNU, y nosotros podemos ver que en su momento Sánchez Ramírez antes de Barrick estaba en las peores provincias, la tercera más pobre, tercera, cuarta provincia más pobre. Sin embargo, ha dado un salto como provincia, no exclusivamente tomando Cotuí, y estamos hablando de que pasó al número 19. En la parte de salud pasó a la número, la provincia que mejor salud tiene pasó a ser la número 2, en base a los índices y a los informes que emite el PNU. Entonces se cae un mito. Si la provincia de Sánchez Ramírez subió en términos de salud, se cae el mito de que los que vivimos en el entorno, en lo que somos de ahí, podríamos sufrir más problemas de salud por todo el proceso que hace Barrick, que aquellos que viven lejanos a la vida. Es que nuestro impacto ha sido positivo. Desde el punto de vista ambiental ha sido positivo, porque no solamente fue el trabajo de remediación que hicimos en la mina anterior por las operaciones de Rosario, sino toda la revegetación que nosotros trabajamos en la zona, que como parte de los proyectos de compensación, que donde quiera que nosotros vayamos, por ejemplo, si vamos a la zona que yo te comentaba justo al lado, si es por otra opción, nosotros siempre vemos qué podemos hacer y compensar. Porque estamos conscientes que la minería genera un impacto, pero esos impactos se pueden mitigar y puede al final agregar valor a las comunidades, agregar valor al país. Y si se puede hacer una minería responsable, ¿por qué no? En Cotuí, por ejemplo, a pesar de nosotros, yo recuerdo que revegetamos 2.5 millones de metros en revegetación, dentro, en la zona alrededor de nosotros. Pero aparte de eso, trabajamos en la revegetación de todo el Cibao Sur, en un proyecto con Enda Caribe. Invertimos 5 millones de dólares en revegetación productiva, para beneficiar a los comunitarios. O sea, hablan de un programa agroindustrial, que tienen pendiente, no lo han desarrollado todavía. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros sí, ya hemos estado desarrollando en todo lo que es, trabajamos ese proyecto de Enda, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con la Fundación Red Dom, en lo que son proyectos productivos de agroproducción. Y entonces, las personas, pues vemos, tenemos, por ejemplo, 6 viveros de plantas de cacao, que se trabajan, se le da la plantación, se le da el entrenamiento técnico, se le ayuda a certificar su producción. Y en el lugar donde nosotros, pues, instalemos la presa de cola, que se defina, sea donde sea, que todavía no es algo que está definido, entonces también ahí vamos a llevar un proyecto, donde vamos a ayudar a los comunitarios, a las personas que sean reasentadas, pues, a tener una buena producción. Y lo que hemos estado enfocándonos en el cacao, que se tenga un cacao de calidad. Y de que nosotros, las personas que vamos a reasentar, se le entregue una finca sembrada de cacao, y puedan mejorar su calidad de vida. Eso es lo que nosotros hemos estado contemplando. Usted construye su casa, un pueblo, como se hizo anteriormente, y entonces darle un seguimiento para que mejoren su calidad de vida por 5 años. El hecho de que a ustedes les interese, por ejemplo, desarrollar la segunda etapa de explotación de oro en esa zona, indica que la casa matriz de ustedes tiene mucha confianza en las inversiones en la República Dominicana. Ahora bien, yo pregunto, es cierto, tiene mucha confianza, y está mirando hacia el futuro. Pero, ¿ustedes creen que podría la reforma fiscal que se contempla tener algún efecto con respecto a ustedes? Sí. Mira, nosotros tenemos un régimen fiscal que tiene una estabilidad. Nosotros, de hecho, el régimen fiscal donde más pagamos es en República Dominicana, si tú haces un análisis. Y está basado en los precios internacionales del oro. Uno de los principales impuestos de nosotros depende de cuál es el precio internacional del oro. Es un impuesto mínimo basado en el precio del metal. Entonces, nosotros ahora mismo no anticipamos un impacto de una reforma porque los impuestos que nosotros tenemos son especiales, no son los mismos que aplican, por ejemplo, en base al código tributario. Si bien nosotros tenemos el impuesto sobre la renta, pero nosotros pagamos una regalía porque es básicamente un impuesto a las ventas brutas. Aparte de eso, nosotros también pagamos el PUN, que es un impuesto a los flujos netos, pagamos el IMA, que es un impuesto mínimo basado en los precios internacionales del oro. Entonces, basado en ese régimen especial que nosotros tenemos, no anticipamos que pueda tener un impacto directo ahora mismo en lo que es el régimen fiscal nuestro. Pero hay que tener mucha confianza en, por ejemplo, la seguridad jurídica, que es fundamental, de la casa matriz de ustedes para contemplar un proyecto que se tiende por más de 20 años. Sí, y definitivamente lo tenemos en la República Dominicana, confiamos en la República Dominicana, tenemos un equipo local que está haciendo la gestión. Déjame decirte que el 97% de nuestra empleomanía es local y tenemos nuestro gerente, por ejemplo, de procesos es local, gerente de min es local, todo lo que tiene que ver con... Yo... Sí, pero a mí me conoce mucha gente, pero me gusta reconocer el talento de esos dominicanos que han crecido y sobre todo el compromiso que tiene la empresa en que más dominicanos sigan asumiendo posiciones altas. Una de las cosas que más me gusta de Juana de Barri y quizás con la que más me he identificado es ver cómo ustedes han asumido a las mujeres para darle la oportunidad de estar en trabajos que tradicionalmente eran hechos por hombres, pero sobre todo reconocer que ustedes ya están en la igualdad para lo que es en posición laboral. ¿Es así? ¿Funciona o así o es solamente una visión de aquellos que hemos podido estar en la mina y ver las operaciones? No, no. Nosotros tenemos un compromiso con la igualdad de género, con la igualdad de oportunidades y eso, óyeme, mira, eso yo creo que en el DNA de nosotros, en el ADN de nosotros, eso ya todo el mundo lo ha asimilado y lo entiende porque es parte de cómo nosotros podemos contribuir al desarrollo. Barrick definitivamente es un aliado del pueblo dominicano y para nosotros lograr los objetivos de desarrollo sostenible básicamente eso es un componente esencial y es lo justo y es necesario. Entonces, yo por lo menos yo te puedo decir que yo tengo un compromiso y eso va a ser parte de mi legado en mi gestión dentro del pueblo viejo y realmente hemos hecho un gran avance nosotros monitoreamos cuál es la contratación de hombres y mujeres y estamos dando muchas oportunidades a las mujeres ahora mismo muchísimas para nosotros poder aumentar el nivel de hecho empezamos en el proceso de auditoría y certificación con el PNUD y el Ministerio de la Mujer y fuimos certificados oro volvimos otra vez en el proceso de recertificación y por segunda vez pues logramos el sello de oro y la verdad es que los avances que hemos logrado recientemente una de nuestras grandes mujeres que tenemos en Pueblo Viejo asumió la gerencia del proyecto del departamento de Capital Project que tiene que ver con todas las construcciones que hacemos nosotros dentro de la mina eso es una posición bastante alta dentro de la empresa y la verdad que un gran orgullo aparte de Pueblo Viejo ¿tiene la base interés de exploración o explotación en algunas otras zonas de oro en República Dominicana? Mira siempre de que aparezca alguna oportunidad nosotros siempre estamos abiertos definitivamente que sí así que si tú conoces alguna oportunidad no, yo no sé porque como empresa supongo que ustedes viven investigando y reciben informaciones y por eso les digo ¿no se refiere a oro solo? A oro o a plata o lo que sea nosotros siempre tenemos interés ahora tenemos que encontrar realmente un proyecto que pueda ser viable comercialmente porque a veces hay zonas donde aparece realmente aparece cantidades pequeñas entonces lo importante aquí sobre todo el estándar que tiene Barri y el compromiso con el medio ambiente y el compromiso social nosotros buscamos proyectos que realmente requieran una inversión significativa pero que también nosotros podamos devolver porque para poder operar de la manera que nosotros operamos se requiere una inversión significativa o sea que eso que dice don Gerard que si ustedes quieren ser más ambiciosos o comprar más proyectos ¿no se ha dado con las mineras pequeñas que están en el entorno de Barri? ¿no le ha llamado la atención a ustedes por ejemplo la que están en Maimón y dentro de Barri se ven incluso edificaciones de otras mineras ¿a esas ustedes no aspiran a comprarlas? Mira nosotros de hecho recientemente anunciamos tú sabes que como empresa pública o sociedad de empresas públicas pues nosotros damos toda la información y somos una empresa transparente y estamos comprometidos con la ética y la transparencia y recientemente nosotros anunciamos que alrededor de la mina pues firmamos un acuerdo con Precipited que es una empresa que tiene concesiones pero exclusivamente alrededor de la mina de Pueblo Viejo actualmente y estamos haciendo exploraciones eso se hizo de conocimiento público y siempre estamos abiertos a cualquier otra oportunidad y nosotros hacemos las exploraciones porque uno de los problemas que se tiene en minería es que las exploraciones son de capital requieren una inversión significativa de capital y muchas veces las empresas junior pues no tienen digamos que ese brazo financiero y entonces ahí es donde nosotros entramos y realmente hacemos la verificación y vemos si y que otra tiene actualmente como perspectiva en los precios del oro mira yo quisiera poder tener una para poder decirte no porque mientras más oro tenemos más dinero le ingresa al país y a nosotros nos encantaría y a ustedes también pero se ha mantenido hoy por ejemplo bajó bajó un poquito empezó anoche por ejemplo cerró mil setecientos cincuenta esta mañana antes de venir aquí la última vez que lo vi estaba por mil setecientos treinta y cuatro entonces ha estado bajando pero se ha mantenido por encima de los mil setecientos son las fluctuaciones normales son fluctuaciones normales o sea todo depende de que está pasando en Estados Unidos la apreciación del dólar una serie de factores que realmente nosotros no controlamos pero lo que si yo te puedo decir que la producción de oro mundial no se ha ido vamos a decir que es reponiendo sino que se ha estado consumiendo el oro pero no se ha estado reponiendo entonces para nosotros lo vemos como una oportunidad eso eso no lo dice mucho nuestro presidente y CEO Mark Risto que es geólogo y él nos dice mira eso es lo que nosotros vemos pero nosotros lo que queremos es que siga subiendo el precio del oro pero yo no te puedo decir una realmente hay cosas que escapan de nuestro control como para decirte una proyección ¿ustedes ven cambios en la mentalidad de los políticos de los sectores de sus zonas no cambios en cuanto a la mentalidad de ver la explotación minera como algo que forma parte del desarrollo de un país de que tiene que hacerlo de manera organizada amigable con el medio ambiente pero finalmente explotar los recursos naturales y de que el estado reciba los beneficios que debe recibir ¿se mantiene esa mentalidad vieja de que la explotación minera es dañina siempre o que eso ha cambiado la propia el sector minero ha cambiado en su forma de explotación de los recursos de la minería de los minerales o sea ¿cómo ustedes ven esa actitud? Sí, mira hemos visto cambios muy positivos de personas que no tenían conocimiento sobre todo mientras más personas nosotros llevamos a la mina y conocen nuestra operación y ven el proceso que implementamos pues salen bastante complacidos y hemos visto ese cambio sin embargo hemos también visto personas que realmente tienen mucho desconocimiento y se han quedado en esa minería antigua y no se ha reconocido no se ha entendido que la minería ha evolucionado y yo te pongo por ejemplo te pongo un ejemplo en el caso particular nuestro nosotros somos empresa sociedad de identidades públicas lo que significa que nuestra información tiene que estar a disposición del mercado y nosotros emitimos todos los años un informe de sostenibilidad en ese informe nosotros tenemos que dar toda nuestra información medioambiental si hemos tenido un accidente ambiental qué sucedió cuáles son nuestras emisiones toda nuestra información está a disposición del mercado cada año ese informe se emite e inclusive es auditado y nosotros una de las cosas que hemos establecido en Pueblo Viejo es tener un monitoreo ambiental participativo realizado por un tercero y nosotros hemos abierto las puertas y hemos dicho nosotros estamos seguros de cómo operamos y que lo hacemos de una manera responsable ambientalmente responsable entonces le pedimos a la universidad de INTEC que tiene un PHD y una maestría en medio ambiente que viniera y de manera independiente ellos hagan la evaluación de nuestra gestión ambiental entonces cada tres meses ellos van de manera independiente hacen su evaluación y cada tres meses con los comunitarios y cada tres meses también se informa el resultado ellos mismos nosotros también lo hacemos porque nosotros lo hacemos todo el tiempo nosotros tenemos un laboratorio en la mina y utilizamos también laboratorios externos certificados y todo el tiempo lo estamos haciendo entonces si nosotros realmente tuviésemos algún problema ¿abriéramos nosotros nuestras puertas? no entonces nosotros estamos seguros de que hemos hecho una gestión responsable y que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos un compromiso con el medio ambiente un tema que viene desde nuestra casa matriz desde nuestra visión queremos ser la empresa minera de oro más admirada porque agreguemos valor porque nosotros estamos dando dándole beneficio a los comunitarios dándole beneficio a los estados a los países que los dominicanos a más tardar ¿cuándo deberían entre ustedes y el estado tener definido esto para poder ejecutar o no ejecutar? mira tiene que ser a la mayor brevedad posible el tiempo avanza no hemos fijado una fecha que te pueda decir mira esta es la fecha que nos fijamos pero si tiene que ser rápido porque mientras más retraso se tenga pues eso va a tener mayor impacto para la economía dominicana recuerda el año pasado nosotros representamos un 37% de las exportaciones de bienes nacionales también generamos muchas divisas generamos muchos empleos si esto realmente se retrasa y nosotros no tenemos un lugar donde podamos poner las colas pues tendría implicación de una parada pero se están reuniendo cada cierto tiempo si, si, si y el gobierno está trabajando nosotros como ellos están haciendo su proceso independiente nosotros les hemos dado su espacio para que ellos hagan su contratación acuerden con la empresa que sea y nosotros lo que estamos a disposición de entregar todo lo que el Estado necesita para poder hacer su evaluación y asumimos el compromiso de hacer las cosas bien de que los dominicanos y dominicanas sepan que pueblo viejo que tiene una empleo de un 97% dominicano yo soy dominicana el mandato que recibo de mi casa matriz es aquí aquí las cosas se hacen bien aquí actuamos de una manera responsable aquí no vamos a venir a contaminar todo lo contrario podemos tener un impacto positivo podemos buscar un tercero que haga esa evaluación pero estamos perdón Juana hablando de que por ejemplo ya estamos a finales del 2021 esa ese ese acuerdo o esa decisión final con respecto a este tema tendría que estar terminada por ejemplo en el 22 o hay un cronograma si nosotros tenemos un cronograma obviamente todos los cronogramas en base a lo que está sucediendo lo más importante ahora es que nosotros podamos avanzar con el estudio que está haciendo y que podamos seguir trabajando con la planta que es lo que nosotros hemos denominado expansión porque es una expansión de nuestra capacidad todo eso dentro del área de la mina ya nosotros tenemos nuestro permiso ambiental de hecho en la gestión gubernamental pasada nosotros tuvimos nuestro permiso ambiental para la expansión de la planta y entonces estamos trabajando con la planta y entonces ahora tenemos que concentrarnos o sea ustedes tienen el permiso ambiental para la expansión de la planta ahora lo que se está es en la parte que tiene que ver con la presa de la planta correcto pero hemos estado trabajando y avanzando bastante con la planta yo no quiero ser egoísta ni quiero todo para mi provincia pero no hay más para donde crecer en la provincia de Sanchez Ramírez que nos vamos a ir que se van a ir a otra ojalá ojalá que podamos encontrar ese crecimiento dentro de la provincia y siempre estamos abiertos a seguir buscando y evaluar oportunidades sin embargo estamos terminando ya y sería injusto que yo no toque un tema que se hizo viral en los últimos tiempos en cuanto a Barri se refiere y es que en plena carretera que comunica a Barri con Santo Domingo y con Cotui encontraron unas reces o aparecieron unas reces o fueron puestas unas reces que supuestamente están siendo afectadas por el impacto ambiental de Barri al final de la jornada periodísticamente pudimos investigar que no hubo manera de que un estudio dijera que fue así y que fue específicamente una familia que la puso ¿en qué situación está esta investigación? Barri ha podido dar un comunicado o son las autoridades las que deben hacer el mismo? Sí, nosotros de hecho emitimos un comunicado en ese momento y realmente informamos cuál era la situación de lo que estaba sucediendo tenemos una familia que de hecho te comento que antes de nosotros procesar una onza de oro nosotros teníamos demanda de contaminación es decir cuando estábamos limpiando y cuando estábamos construyendo desde ni siquiera dos años probablemente antes de nosotros producir una onza de oro ya nosotros teníamos demanda de contaminación de esa familia sí, 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 sí eso está todo documentado está todo por ahí y realmente de hecho dos semanas antes de que sucediera ese evento nosotros habíamos recibido información y le solicitamos al Ministerio de Agricultura que fuera hiciera una inspección y de hecho también al Ministerio de Energía y Minas se hicieron las evaluaciones del agua en ese lugar donde ellos tienen su finca nosotros no tenemos ningún tipo de descarga ninguno es decir toda nuestra operación está en la cuenca todo lo que es proceso extracción de mineral está en la cuenca de arriba del Mar Gajita lo único que nosotros tenemos es nuestra presa de cola que no tiene ningún tipo de descarga porque se construye como si fuese una presa de agua y tenemos 190 puntos de monitoreo que confirman esa información y de hecho el Ministerio de Energía y Minas el Departamento de Medio Ambiente fue e hizo una evaluación y le dio un reporte a ellos diciendo aquí no hay ningún problema de agua busquen la causa de cuál es el problema que tienen sus reces y realmente pues nosotros sabíamos que venía algo por el estilo cuando ellos aparecen en la mina nosotros inmediatamente decimos a la autoridad oye me estoy pidiendo que vengan y hagan la evaluación por favor vengan ellos no permitieron que la autoridad hiciera una evaluación si realmente tú estás tan seguro de que hay un problema de contaminación ¿por qué no hacer un estudio? ¿por qué no permitir que se haga un estudio? yo las llamo ¿verdad? la autoridad lo primero pero ellos ya tenían su informe y sabían lo que había sucedido entonces solamente queda problema del entorno con esta familia o hay más personas en torno a Barri con algunas quejas ambientales si mira ¿qué sucedió alrededor de nuestra operación? cuando nosotros cuando se hizo el proceso de reasentamiento quedaron 34 familias todo eso está documentado en las imágenes satelitales de Google esas familias no se quisieron reubicar donde habrían 34 familias hoy en día aguas arriba de nosotros es decir primero a nuestra operación estamos hablando que alrededor de 1300 casas más o menos entonces si ha habido un interés de no todo el mundo hay mucha gente que se ha mudado ahí con el interés de progresar de desarrollarse y de tener acceso a empleo y a todos los beneficios que nosotros damos porque tenemos por ejemplo los comités de desarrollo comunitario que ellos deciden en qué nosotros invertimos los fondos para que ellos logren su desarrollo eso ha sido un proceso bien bonito pero la realidad es que si hay personas que se mudaron ahí con intención y siempre están diciendo me están contaminando pero si tú estás aguas arriba de mí en una cuenca distinta ¿cómo te puedo contaminar? están todos los análisis nosotros hemos hecho una apertura Intec ven a tu análisis independiente cualquiera que tenga interés ven a tu análisis independiente nosotros estamos abiertos a que vengan y si hay algún tema que tenemos que mejorar lo mejoramos porque siempre entendemos que hay oportunidad de mejora pero hacemos las cosas bien y transparentes y estamos seguros de que realmente nos contaminamos Juana Barceló presidenta de la Barrigol gracias por conversar con nosotros muy amable de su parte un placer para mí estar con ustedes y muchas gracias por invitarme que bueno siempre a su orden a ustedes señoras y señores gracias nos vemos mañana chau Gracias por ver el video.